La cabeza atrás siempre, Jenny. No, 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 no. Mira, Jenny, mira, mira, mira. Maldita seca. ¿Qué tú dijiste? ¡Aaah! 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 ¿Qué tú dijiste? ¡Aaah! ¡Ay, coño! ¡Aaah! ¡Ay, Jenny! La última vez, como? ¿De verdad? ¡Ay, sí! Mi amor, mira, mira, mira la vista, mira tú aquí, amor. ¡Aaah! Chócala, chócala Mira Perdóname por decir la palabra Ay Dios El corazón se me fue el culo De verdad Ay yo quiero ver ese video Dile, mira la cámara Mira, Jenny estaba bien cagada Sí Y esto se va a quedar grabado Ay sí Siento que lo tengo Chócala mamá Si te voy a montar esta pita y te voy a montar en todo ya Esta era la más mala Esto está brutal No siento nada Chócala, chócala, chócala No siento nada